En la noche de este lunes se confirmó que la justicia penal militar trasladó a la Fiscalía General las investigaciones que se realizan por la muerte de Javier Ordóñez. En la noche del miércoles 9 de septiembre, Ordóñez falleció tras un operativo policial en el occidente de Bogotá. Un video muestra el uso de pistolas Taser contra Javier de 42 años, que pide por favor no se le apliquen más descargas eléctricas. Un segundo video en manos de la Fiscalía y versiones de testigos y amigos probarían que también fue golpeado en el CAI de Villaluz, lo que realmente sería el motivo de su deceso. Así las cosas. Será la Fiscalía quien investigue en la justicia ordinaria las conductas en las que habrían incurrido los siete policías procesados, que ya fueron retirados de sus cargos, entre ellos los dos patrulleros que sometieron a Ordóñez y quienes lo habrían golpeado dentro del CAI. Esas investigaciones se encuentran a cargo ahora de la Fiscalía, de la Inspección General en este momento. Se ha dado tránsito también a la Fiscalía General y la idea es que se aplique el debido proceso. Tras las protestas que se presentaron el 9 y 10 de septiembre, impulsadas por la indignación y el rechazo que produjo el asesinato de Ordóñez, el general Gustavo Moreno, director encargado de la Policía Nacional, aseguró que en este momento se adelantan 43 investigaciones disciplinarias que vinculan alrededor de 56 uniformados, que se observan en varios videos ejerciendo alguna acción irregular. Se colectaron y se metieron análisis técnico, un total de 50 videos, de los cuales se establecieron 43 investigaciones disciplinarias y un total de 56 uniformados que se visualizan en los videos. El oficial dio cuenta que seis de ellas son por uso de armamento. Hay policías que de manera franca, holística, manifestaron, sí, yo disparé mi arma de juego. Ahora se entra a mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que propiciaron que ese policía tomara esa decisión. Moreno añadió que hay tres investigaciones que la policía ha abierto de manera oficiosa, también la Procuraduría, por diferentes hechos en torno al contexto de violencia originado posterior a la muerte del hombre. La Procuraduría General de la Nación en este momento tiene una investigación por el poder preferente en la cual se encuentran vinculados dos patrulleros por el homicidio del señor Javier Ordóñez. Igualmente, la Inspección General de la Policía Nacional tiene dos investigaciones con seis policías que están siendo investigados por hechos conexos. El subdirector aseguró que se han entregado a la Fiscalía General 37 armas de fuego para su respectivo análisis balístico. El ministro de Defensa y el subdirector de la institución insistieron que los hechos acaecidos entre el miércoles y el jueves pasado fueron actuaciones sistemáticas y planeadas con un objetivo único, atacar la institucionalidad de la Policía Nacional. Lo que se presentó entre miércoles y domingo, el vandalismo y violencia en Bogotá y en otras ciudades del país, fueron un ataque coordinado, sistemático y planeado, premeditado e idoloso con un objetivo único, atacar la institucionalidad a través de la Policía Nacional. De que la amenaza es real. Hay una clara intencionalidad que se ha demostrado no solamente en las operaciones que ha referido el ministro de la Defensa Nacional, sino que es un interés del ELN y de los grupos residuales por esas disidencias de las FARC por infiltrar, por fomentar, por radicalizar la protesta en Colombia. Según el reporte policial, existen hasta la fecha 415 denuncias por afectaciones a uniformados e infraestructura. Hay 193 denuncias por violencia contra servidor público y 189 denuncias por daño en bien ajeno.